Estamos radicando una denuncia penal, el doctor Buranello intervino en la causa articulando un recurso de amparo en virtud del cual se autorizó la provisión de dióxido de cloro y de ibuprofeno inhalado. El sanatorio Tamendi desolló esa manda judicial. Entendemos que desde este punto de vista el sanatorio Tamendi en principio incurrió en el delito de desobediencia y además posiblemente en el delito de homicidio culposo. En virtud de ello estamos radicando la denuncia y constituyéndonos como querellantes a efectos de que el foro penal establezca las responsabilidades del caso y determine fehacientemente las causales de fallecimiento del señor García Rúa. Aún existiendo esa manda el sanatorio Tamendi se negó a hacer la práctica médica y tuvimos el doctor Buranello tuvo que ampliar el recurso de amparo a efectos de requerir autorización para que el doctor Converti realice la práctica médica y efectivamente se pudo realizar el tratamiento a partir del cual hubo una franca mejoría en lo que tiene que ver con el cuadro de COVID. La información de que el paciente mejoró surge de las certificaciones de la propia historia clínica. Por ejemplo, un dato concreto a partir del tratamiento con ibuprofeno y con dióxido de cloro comenzó a saturar correctamente alrededor del 98% y las secreciones pulmonares mejoraron notablemente en corto plazo. Apuntamos al sanatorio porque se negó a cumplir con la manda judicial y entendemos además que la demora a partir de la mejora del cuadro clínico terminó provocando la muerte a raíz de una infección intrahospitalaria.